Mi mía, yo esto no se va a quedar así, mi hija. La lástima que anoche no hayamos hartos. ¿Pieres a los zapatillos cómo? Sí, el sapo quieren tirarlo. Oiga, no, a mí, por cierto, oiga. Yo por ahí tengo un amigo que tiene una serpientecita allí de mascota. Y el que me la preste. No, mi hija, no me voy a hacer nada para darme una broma a mí porque si me llego a morir en su paciencia va a quedar la muerte mía. Por ahí tengo un chero que tiene mascota, una culebrita. Y ya sé, ¿a quién les...? ¿Tienes miedo? Yo no les tengo miedo, ¿eh? ¿Tienes miedo? Yo no les tengo miedo a las culebras. Yo no les tengo miedo a las culebras. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa, porque aquí no tiene aire? Oiga, mentira. Pero ya, miren, ¿eh? Miren a Juanita. Nosotros todas las salvamos cuando las vamos manejando. Miren a Juanita. Espera, a mí me bañaron, díganme a mí. Va, espera, a mí te llego, mejor nos bañamos también, va. A usted le tiene que trabajar bien y es venganza, viene de mí, mire. Mentira, mami, no le creas. Miren a Juanita, a Juanita no va a creer. Ya, me está la llamanita porque si no nos llevas mirando los cuatro niños. Bueno, y el que viene a comprar los comprados, ¿qué pasó? Vamos. Ay, Juanita. Vamos. ¿Por qué? ¿El que? Espérate, espérate. ¿Qué andaran pensando esas mentes, por Dios bendito? Pensamos que queman a los tres, Docu, ¿no? ¿Y a mí? ¿Qué? Nada. ¿Qué color? Nada. Ah, la venganza. ¿Qué pasa, vida? Me dice que a uno se le olvida, o al que le haces, se le olvida, pero... ¿Qué pasa, venga? Está mandando una teperita nacho, si te sobra ahí. ¿Qué pasa, don? Si te sobra, mandando un teperita nacho ahí. Mucha de aquí es más oscura, ¿se ve? Yo soy choco. No, de afuera le hemos hecho esto. Sí, afuera está lloviendo, pero... Si esto sea una señal, si la decisión está tomada, está muy bien, no está muy mal. Lo único que no quiero es que pierda más tu tiempo. Por mis besos. Me duele como se te está partiendo el cuchara. Pero no puedo, aunque lo intente. Ya, ya, estamos señores, en invierno, pero felices. Felices, pero contentos. El cuchara es una rica chicharra, amigo. ¡Al lunes! ¡Al lunes! Bueno, señores, no nos salió a salir temporal, mire, después de la... Una punchada allá que debemos hacer, hoy no queremos salir porque los vamos a hacer, ¿verdad? O los va a enfermar. ¡Chávez! Igual, chingamos. No, que no me voy a olvidar. Es un humazón. Ey, pero esa leña, esa leña, buena leña, porque ojo el humazón tira. Sí, no tenía de otra. No, hombre, yo tenía de otra. Esto está perro, gente. No, está fácil, señores. No, está fácil la situación que tenemos. Podríamos salir, hombre, a chapelear agua. De la manera, dije que tenía ganas. Pues, si te lo hicieron. Es que entre más uno está intuido ahí en la cama, más frío le da, fíjate. Y media vez salgas ahí a aventuriar, ni frío le da a uno. No, ya tengo frío, ¿eh? No, ya de último sí, obviamente. Pero estuvo chivo, a mí me gusta nada. Aquí, aquí, no, hombre, hermano. O encerrado. ¿Dónde se comió los punchas? ¿Dónde se comió los punchas? No, uno comió todo. ¿Y su papá y su mamá se los comió, no? Y todo. ¿Le gustaron, papá, que estaban gorditos? Estaban, hasta como tipo huevito, tenían vasiva. Bien gorditos. Estaban bien ricos los punchas. Sí, estaban bien deliciosos. Anda, la marea roja, ni ayes. Bueno, va a estar en buenas aventuras, no es la pierna de la punchada de ese bebé ahí. Esos videos sí valen la pena, miren, es aún bonito. A mí hasta yo, no me gusta verlos yo mismo. Yo mismo, pues. ¿También la tamaleada también me ha gustado? ¿También la tamaleada? ¿Ya subieron la tamaleada? Pues, de Facebook, sí. También la tamaleada no pago. Yo como los videos de Facebook no me parecen. A ver, ¿por qué no me parecen? ¿A usted le parecen los de Facebook? A mí no. Mejor los de Tatiana, me parece. ¿Eso sí me parece? Bien. Le doy like. Esta sí me parece ahí, ve. Ve, digo yo, para más LSB no me parece. ¿Y otra nueva en esta ya? ¿Otra? Que la está yendo bien, vos. ¿Cuál será una de Tatiana? Sí. No, porque vos no sabes quién es. Vos, para que... Esta, esta, no sabes quién es vos. ¿Y cómo vas para saber quién es? Ajá. Porque Tatiana me conoce, yo no me ve. Sí, no, el viejito. Tatiana, yo te voy a... Así le decía. Ya, igual es mi nombre. Ajá. Pero eso es un fraude que te están haciendo, Nere. Un gran fraude que te están haciendo. Porque el hombre está ganando bits. Por mi mamá. A puro. Sudor tuyo. Bueno. Ajá, la mitad, mi mamá. Ajá, la mitad. En que apupúzate mi tara. Mira, hey, vato loco, vato loca. No sé, ¿verdad? ¿Quién tiene esa página en que se apupúzame mi tara? No sé, maitra, no sé. Y por mi hipotista. Y la de las bichas también. Que se haga una página de este. Mira, mamá. Y suda la voz para que vos, en tu madre, y gente, te crezca. Yo creo que no tengas que escapar de hacerlo. Sí, porque ahí tú, madre. Y la que tenía mía, un hombre creo que era. Un hombre era. Porque en el... ¿Y cómo hizo para...? Yo le decía un número, y el número lo metimos a WhatsApp y aparecía un hombre. Ah. A veces fue un hombre. Mire pues. ¿Y cómo hizo? ¿Todavía está esa página? No, ya no. Ya no. ¿La quitaron? ¿Usted le dijo que la quitaron? ¿A mí qué caso me iban a hacer? No, porque era su imagen pues. Es que en todos los videos yo mencionaba cuál era mi verdadera página. Ah. En todos los videos. Entonces ya no los podía agarrar porque yo decía cuál era mi verdadera página. Aquí en la modelo es que con la llena se agarra rápido el juego. ¿Ves? Así como pueden hacer leña a este, que pongan en el eslogan de El Salvador SV. Ahí sí ya no lo sube ya. Ya no sube ya. Ya no sube ya. ¿Solo suyo? ¿Solo? A veces solo mi o otro. Solo de ustedes, no hay perfil de ustedes. Están ahí pues. Métase el perfil ya va. No, pero ahora es otro. Hoy sí solo mando el suyo. Ah, va. Hoy otro. Otro pues. ¿Dónde dejó el otro? ¿Va a parar? ¿Cómo le gusta a la gente ganarse dinero? Sí, porque... Mientras que una así, trabajando duro, sudando de todo para ganarse un llantadito. ¿Está serio, señora? No, pero la cuestión es de que bastantes personas se hacen pasar por ustedes y piden pistos a la gente. Ajá, y tal vez. Y eso es el problema. Que le piden pistos a su imagen porque hay gente que la sigue a usted y hacen una página falsa y por medio de ellos se hacen pasar por usted y piden dinero. Y eso pasa. Por eso. Eso es lo que ganó. Pero que a mí me daba miedo decir oh, chica, están, o sea, tienen mi imagen y vos a veces no están pidiendo dinero haciendo ese pasar por mí. y me van a atender como saber ¿qué? Dije yo, o sea... Como estafadora. Ajá, y dije yo, juela, no, hombre, qué pedo le ayudo a la verdad. No, pero eso se... por eso se mandan a... ¿Cómo se dice? Se mandan a... A... Sí, el aguacate. A reporte, ¿cómo se llama? A reportarla. Sí. Porque es su imagen. Bueno, yo por lo menos no es mi imagen, porque usted es ahí. ¿Qué de quién va? No, ya Tatiana Campos va a ir presa allá porque pedía mucho dinero. Decía pasar sin que era la dueña. Bueno, así que no se deje de... Mira, aquí estamos el SB, no más. El Salvador SB y más en Facebook. No se deje de dar paja por otros perfiles falsos. No, que le aparezca Tatiana, Juana, o todo eso. No, no, no. Este, Sutana, no sé, no, no se deje de dar mentira. La página del Salvador SB y más es la original, la propia o la original. Si le piden pistas de esa página no va a dejar caso. O más si le piden dinero o algo, porque eso a veces pasa que uno se deje pasar y que solo depositármelo a mi cuenta pueden decirle, pero yo tal vez no me voy. Y ahí es donde los jones. Y tal vez no es uno y usted puede pensar que uno es el que da...